El jurado es culpable de hacer contribuciones excesivas a una campaña. En cambio, el jurado lo encontró no culpable del cargo de complicidad para presentar registros de votantes falsos. Al salir, Artiles no quiso hablar, pero su defensa se mostró frustrada. Nosotros no entendemos cómo el jurado pudo haber encontrado seis contribuciones cuando el testigo del Estado admitió que cinco de ellas no tenían nada que ver con la campaña y eran transacciones que él defraudó al señor Artiles. Así que eso es algo que vamos a explorar más adelante. Iremos a la corte de apelación. Más temprano, tras dos semanas de juicio, el Estado y la defensa expusieron sus argumentos de cierre. Según la fiscalía, Artiles ayudó a plantar un candidato fantasma para beneficiar a la republicana Iliana García. El testigo estrella en el juicio fue el candidato fantasma Alex Rodríguez, quien dijo que Artiles le ofreció 50 mil dólares a cambio de que se inscribiera como candidato independiente, porque tenía el mismo apellido del candidato demócrata. La defensa insistió en que poner a un candidato fantasma es legal. Los abogados de Artiles aseguraron que los pagos no fueron para influir en la elección y atacaron la credibilidad de Alex Rodríguez. En la refutación, la fiscalía le recordó al jurado que la defensa se basa en mensajes del supuesto mentiroso. Y aseguraron que el dinero que le dio Artiles a Rodríguez era parte de lo que le había prometido. La próxima fecha en corte es el 21 de octubre. Allí se determinará el día de la sentencia. Ahora Artiles se enfrenta a unos 15 años de cárcel. La fiscalía emitió un comunicado en el que celebró esta decisión. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. La fiscalía emitió un comunicado en el que celebró esta decisión.